Música Con un tiro libre, bueno, una jugada ahí de Garcelén con Byron y Adoni Bueno, el profe siempre pide que los extremos cerramos como el segundo delantero Y bueno, quedó lota ahí entre el central y el marcado no se hablaron, quedó rebotando Y bueno, lo único que hice fue pegarle y vi las mallas moverse y bueno, una linda emoción corrí y bueno, no sabía cómo celebrar y bueno, y celebré con todo mi grupo y gracias a Dios tuvimos esa linda victoria y ese lindo momento de vivirla ¡Vamos! ¡Buenas pelas! CC por Antarctica Films Argentina